Hola amigos y sean bienvenidos a este nuevo video Hoy vamos a hacer lo que hicimos la otra vez Y bueno, sin nada más que decir empecemos esta cosa Muy bien, como ha llegado la versión de minecraft 1.16 Pues hagamos así sobre ese tema Sobre la actualización del nerd que están viendo ahorita mismo en pantalla Que se ve genial, eh Bueno, hagamos así Bueno, hagamos así como por ejemplo Si miramos algo relacionado con la nueva actualización del video Se termina Bueno, empecemos Esto, esto no lo había visto de yo A ver Si escuchan algo en el fondo sobre de que se desconecta y se desconecta y se desconecta algo, perdón Es por el mouse Es por un mouse que yo estoy usando que ya está un poco viejito Que lamentablemente se desconecta cada rato Bueno, ahí lo hice claramente A ver, pongámoslo en creativo y... Ah, espérate Eh, supervivencia esto ¿Esto qué es? Esto no lo había visto Mejor no toco nada Ahí lo dejo yo Bueno, como siempre lo digo Hay que poner cámara rápida No sin antes decirles de que Grabe un video con Dakota Y se los recomiendo ir a ver En serio, está super genial Se los voy a dejar así En la pantalla final Y ahora sí Cámara rápida Ok, ya se cargó Perfecto Miramos nuestro alrededor Ok, está duciendo aquí A ver Voy a dejar que se cargue un poco Porque esto... Esto se está cargando, eh Se está cargando esto Encima que me atascó en la uña En serio Ok, yo creo que... Ok, aparecimos en otra aldea A ver Quiero ver Cácil Mmm Qué curioso Mira Hombre Hombre Esto no lo había visto yo Esto es... Hombre, esto para mí es nuevo Perdón por el ar, amigos Pero esto no... Esto no lo había visto yo Pero... ¿Qué? ¿Qué? Bueno... Eh... Con respecto al tema... Eh... Game Moon... Creativo Ahí está Perfecto Bueno, digamos de que eso no cuenta Lo tenemos que ver en persona No... No así Ya está perfecto Y ahora ponemos... Ahora sí Entremos a ver Qué nos espera Todo esto Por ahora... Ah Por ahora no estoy viendo nada Nada del otro mundo Eso está bien Nombre... Más 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 Con Más Nú Más Oh ¡Suscríbete al canal!